Bienvenidos a Sabos con Adriana. El día de hoy les voy a enseñar a preparar esta deliciosa bandeja paisa. Comencemos. Los ingredientes que vamos a utilizar para el día de hoy son chicharrón, es este, a mí me gusta con poquita grasa, hay gente que le gusta con más grasa, tienen grasa y carnita, carne molida, tomate, poquito de picante, un huevo, salsa de tomate, chorizo, ajo, cebolla en rama, sal, aguacate, fríjoles y para los fríjoles vamos a utilizar esto que le llamamos coles, coles, porque voy a hacer fríjoles con coles, una zanahoria, un plátano y vamos a utilizar para hacer las tajas plátano, lo que es el plátano maduro, ojalá esté más amarillito que este, fue que yo no pude encontrar más amarillito, pero el plátano debe ser maduro. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con los fríjoles, estos los tengo en agua desde la noche anterior para que estén más blanditos y sea más fácil de cocinar. Vamos a agregar los fríjoles y en esta vez vamos a agregar lo que es la zanahoria, la voy a agregar entera y el plátano también lo voy a agregar entero. Vamos a prender la estufa, vamos a agregarle más agua. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos fríjoles con coles, tiene más o menos 3 tazas de agua, 4 tazas de agua le agregan. Y le vamos a agregar lo que es la sal, le voy a agregar una cucharadita pequeña de sal por el momento y vamos a taparlo y lo vamos a dejar pitando por lo menos de 15 a 20 minutos. Yo creo que 15 minutos es suficiente. Y luego lo destapamos y hacemos el siguiente paso con los fríjoles. Para el siguiente paso vamos a hacer los chorizos. ¿Cómo hacemos nosotros los chorizos normalmente? Los ponemos a cocinar primero un momentico, entonces los vamos a colocar a cocinar en un poquito de agua. Los dejamos más o menos que hiervan ahí por ahí unos de 5 a 10 minuticos y luego los retiramos. Creo que 5 minutos porque luego los vamos a sofreír y entonces vamos a dejarlo que hiervan un ratico. Y vamos a dejar los chorizos acá y los fríjoles y vamos a pasar a hacer lo que es el chicharrón. El chicharrón es este, trae el cuerito, y trae un poquito de grasita y trae carnita. Así es como nos gusta comerlo. Entonces, antes yo lo puse aquí, pero le eché aquí bicarbonato. Le eché bicarbonato y se lo dejé. Muchos se lo quitan, otros lo dejan. Yo personalmente se lo voy a dejar en la pielcita. Le eché el bicarbonato. Ok, vamos a echar aquí un poquito de agua. Porque primero colocamos el chicharrón a sofreír, pero lo ponemos ese en agua primero. Y luego él suelta la grasa y sobre su misma grasa él se va a sofreír. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a taparlo y vamos a dejar que él se cocine ahí. Vamos a dejar aquí el chicharrón. Ya tenemos el chicharrón, los chorizos y los fríjoles haciendo. Vamos a pasar a hacer lo que es el hogado. Vamos a agregar el ajo. Empezamos con el ajo. Ya está calientico el aceite. Vamos a agregar el ajo. Agregar el tomate. Agregar la cebolla. Sal al gusto. En este momento ustedes le pueden echar lo que es comino y le pueden echar pimienta si quieren. Yo no le voy a agregar. Este hogado lo vamos a utilizar para dos cosas. Lo que es para la carne en polvo. Y lo vamos a utilizar para el hogado que le vamos a echar a los fríjoles. Entonces, como escuchan, ya empezó a pitar la olla, o sea que en 15 minutos la apago. El hogado está. Lo que voy a hacer es que voy a retirar el que voy a utilizar para los fríjoles y voy a dejar para seguir cocinando lo que es la carne. Y vamos a retirar lo que es y que vamos a usar para los fríjoles. En este momento vamos a agregar la carne, la carne molida. La carne molida ustedes la pueden hacer de dos maneras. La pueden cocinar, comprar la carne, cocinarla y molerla. O la pueden comprar así molida como yo y luego sofreírla. Y hacerla en el hogado de una vez. O la cocinan, la muelen y luego en un hogado que hayan preparado anteriormente. Ahí vuelven y la mezclan y les va a quedar muy rica. Ok, los chorizos ya han hervido por 5 minuticos. Entonces los voy a sacar. Colocamos de nuevo otra vez la olla. Y vamos a agregarle un poquito de aceite. Ok, vamos a agregarle el aceite. Y vamos a regresar los chorizos al aceite. Cada uno tiene el estilo de hacer los chorizos distintos. Entonces así es como los hago yo. Vamos a dejarlos ahí. No los pongan muy alto para que no se les quemen. Y es bueno taparlos por si de pronto tira aceite para arriba. Ya los, miren, los chorizos ya se están dorando. Ya en estos salen. Ya en estos los voy a sacar. Ya que ya quedan listos los chorizos para la bandeja. Vamos a dejar ahí que se cozan más. Cuando estén sequitos, ya les voy a mostrar cómo se empiezan a sofreír ellos solitos. Ya la carne va estando. Entonces vamos a agregarle, no le voy a agregar té, pero sí le voy a agregar un poquito de pimienta. O sea, té, pero es pimienta. Le voy a agregar un poquito de pimienta. Esta sí es al gusto, como la sal. Recuerden que ustedes la pueden hacer al gusto de ustedes. Le echan los condimientos que a ustedes más les guste. Vamos a retirar lo que es el plátano y la yuca. Así enteros. Es que el plátano y la yuca, perdón. Vamos a retirar el plátano y la zanahoria. Y vamos a hacer un batido, un licuado. Seguida les muestro. Bueno, ahora le vamos a agregar lo que es el plátano a la licuadora y la zanahoria. Vamos a agregar el hogao que habíamos preparado. Le voy a agregar, esto es una cucharada de salsa de tomate. Le voy a agregar el poquito de ají. Esto es al gusto. El ají sí es al gusto. El si quiere que le quede un poquito picante se lo pueden agregar y si no, no. ¿Sí? Le voy a agregar un poquito de agua. Y vamos a licuar. Este lo vamos a reservar un momento. Así debe quedarlo. Este lo vamos a agregar enseguida a la olla nuevamente. Ok. Estas son las coles que le vamos a agregar a los fríjoles. Acuérdense que estamos haciendo fríjoles con coles a petición de una de mis subscribers. Entonces, yo le quito lo que es el tallo. Pero estas partecitas están como feitas, también se las va a quitar. Bueno, vamos a quitarle los tallos. Para usted hacer fríjoles con coles, debe quitarle estos tallos. ¿Sí? Lavarlas muy bien porque siempre están bien untaditas de tierra. Después de cortar los tallos, las vamos a enrollar. Las vamos a enrollar así. Y las vamos a cortar así, menuditas. No tan menuditas. Miren, más o menos así. Quiero que vean más o menos cómo. Porque las vamos a echar a que se cozan con los fríjoles. Ya después de tenerlas así listas, entonces vamos a ingresarlas a los fríjoles. Ya les voy a decir cuándo. En el momento que las ingresemos, los vamos a ingresar junto con la mezcla que ya hicimos. Y las vamos a dejar cocer más o menos por ahí unos 5 minutos más. Miren los chicharrones como quedaron. Se consumió toda el agua. Ahora ellos mismos soltaron su grasa y en esa grasa es que se están sofriendo. Ok, en este momento vamos a agregar la mezcla que hicimos con el hogao, la zanahoria y el plátano. Y en este punto es donde agregamos las coles. Vamos a agregar las coles. Las vamos a tapar otra vez y las vamos a dejar por 5 minutos. A los 5 minutos la apagamos y dejamos que el vapor se vaya y ya están listos. Aquí lo que vamos a hacer es sofreír las tajadas. Vamos a esperar que se caliente un momentico el aceite y vamos a sofreír lo que nos faltan. Las tajadas y el huevo. Esto es un plato que es un poquitico complicado como prepararlo y mostrarles paso a paso, pero estoy haciendo todo lo posible para que de pronto no se me escape ningún detalle. Ya las tajaditas están. Miren, deben de quedar así doraditas. Cuando ya estén de ese color, entonces ustedes ya la retiran del sartén. El plátano maduro, entre más amarillito esté, les quedan más sabrosos porque más dulcecita les sabe. Vamos a sofreír el huevo. Echamos un poquito de sal y ya estamos listos. Miren, así salieron. Miren, así salieron. Espero que les haya gustado el plato de hoy, esta deliciosa bandeja paísta que preparamos. Espero que la disfruten con su familia, la compartan. Recuerden suscribirse, dar manita arriba, dejar abajo sus comentarios, seguirme en mis redes sociales, visitar el blog, la tienda y algo muy importante. Los espero el próximo sábado. Gracias. Gracias.